Bueno, Familión, feliz nostalgia para todos. Bueno, te voy a decir una cosita. Acá tenemos a Zerafini, que dice que si le pagás 3.000 pesos, te hace un agudo. Carlito, la plata está. No te rompa la cabeza. Vamos arriba, mandala. Dice. ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Alegría, familia! ¡Y esto es para el mundo! ¡Ale! Un aire de contesa te quiere estar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que te pueda perdonar No, 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 no sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta Oye, ¿con quién estás? Juegas tanto con la gente ¡Qué tristeza que me da! ¡A ver! Se ganó la treluca Se ganó la treluca ¡El aplauso para Zerafini! ¡Vamos! Oye, ahí Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco De mí no me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entrega tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejando No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches ¿Dónde encontraré el silencio? Yo Van a olvidarme de ti ¡Epa! Bueno, gente Alegría en esos hogares Me dio nostalgia para todos ¡Vamos ahí! ¡Hola, de cara! Seis mil pesos me llevó de vivo Zerafini Nunca vi ¡Viene ahí! Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco De mí no me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entrega tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejando No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches ¿Dónde encontraré el silencio yo? Para no mirarme de ti ¡Vamos! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Que tú me tienes loco! ¡Y tú también! ¡Eso! ¡Ese coro que canta! ¡Loco! ¡Me estoy volviendo loco! Por tu amor, mujer y caracá Más que un loco, más que un loco Quedó yo ¡Loco! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Dame, dame, dame un beso a tu boca! Para aliviar mi dolor Loco, me estoy volviendo loco Toma chocolate, paga lo que debes Y la negrita buena, yo me vuelvo loco por tu amor Loco, me estoy volviendo loco Por tu amor, mujer ingrita Más que un voto quedo yo Dice Ahí va, ya Una de gana Para el mundo Oye Muchas gracias familia Gracias Rolo